Como papel mojado me pegaré a tu ventana Como cada mañana romperé tu semana gastada Vistales que suenan, gargantas que mueran Grandes palabras que en el cielo retruenan Rompeme la boca, besos, muérdeme toda la vida Soñaré que somos presos mientras que esta vida siga Rompeme la vida, besos, muérdeme todos los sueños Hoy seré un gran poeta, tu universo y yo Pierdo la oportunidad de poderme emborrachar La vida no es el dinero, sabes nena yo te quiero Puedo no tener final Sabes nunca tuve clase Mi cartera está vacía, solo llevo poesía Rompeme la boca, besos, muérdeme toda la vida Soñaré que somos presos mientras que esta vida siga Rompeme la vida, besos, muérdeme todos los sueños Soy seré un gran poeta, tu universo y yo Rompeme la vida, besos, muérdeme todos los sueños Rompeme la vida, besos, muérdeme todos los sueños Mientras que tu vida siga Rompeme la vida a besos Muérdeme todos los sueños Hoy seré un gran poeta Rompeme el suyo Te he robado todas horas Rompeme la boca a besos Rompeme la boca a besos Para verte como lloras Rompeme la boca a besos Muérdeme toda la vida Soñaré que somos presos Mientras que tu vida siga Rompeme la vida a besos Muérdeme todos los sueños Hoy seré un gran poeta Tu universo Rompeme la boca a besos